¿Qué tal juventud? Yo soy Fred Lamy y esto es Casi Creativo, un sábado más y el tema de hoy es... Las cosas cambian con el tiempo y el tiempo cambia que da cosa. En mis tiempos no había mejor motivación para hacer cualquier cosa que la violencia. ¿Que no querías comer? Garnatón. ¿Que no querías acomodar tu cuarto? Coscorrón. ¿Que te faltaba motivación para sacar buenas notas? Garnatón. ¿Coscorrón? Garnatón. Y así las cosas iban de maravilla por la villa. Pero ahora está muy de moda el término Coaching. Esto es que alguien muy disciplinado y muy estricto entre en tu vida para motivarte a hacer cosas que tú solito no puedes. Coaching. Cosas sencillas como reciclar o darle de comer a tu perro. O cosas más complicadas como cambiar de trabajo, montarte a una empresa o decirle a tus padres que te vas a quedar viviendo en su casa hasta los 40 años. Coaching. Me pregunté hacia dónde nos estaba llevando esta tendencia. ¿Cómo sería el coaching del futuro? Y se me ocurrió el sketch que les presento a continuación. Espero mucho que les guste. Ya lo saben que estamos en Twitter, no sé qué esperan para seguirnos. Casi Creativo para comentarios. Fred Forrito para saludos o para ideas. Y por aquí mismo estaremos la próxima semana. Todos tenemos esos días en los que no nos apetece hacer nada. En los que el cuerpo amanece pegado a la cama y la cabeza vacía. Te falta una chispa. No hay motivación alguna. Para algunos estos días son pocos al año. Se lo toman como un descanso y en poco tiempo están listos para volver a ser productivos. En cambio para otros son días muy peligrosos que se pueden convertir en semanas, meses o años de depresión. Buenos días Fred Lamy. Cinco de la mañana, hora de salir de la cama. Man, Robocoach, te llegué a las seis y media. Hazte una vuelta dejando dormir, man. Robocoach, te dará la motivación necesaria. Está bien, está bien, ya voy. Ok, ok, está bien. Ya voy. Ya voy. F*** Robocoach. Un descancito, man, please. Un descancito, bro. Fred Lamy, tres kilómetros más. Eso no lo dije, ya se ve, tres kilómetros. Cuidado con esa mina. Papas fritas. Robocoach. Me acabas de hacer correr veinte kilómetros. Tengo que reponer energía, ¿no? Mejores de brócoli y un vaso de agua. Tú me estás matando, lo sabes. Ya está listo el casi creativo. Man, bloqueado. ¿Tú sabes lo que es estar bloqueado? No me sale nada, no es culpa mía. Tienes diez segundos para empezar a escribir. Ah, si tú crees que así, metiendo presión es como esta vaina funciona o tú mismo. Vas a ver la porquería que sale de aquí. Coge la chancleta y matala. Man, tú has visto el tamaño de esa cucaracha. O sea, me quita la chancleta y me garnatea con ella. Todo está en tu cabeza. Matala ya que Robocoach te pone nervioso. ¿Robocoach? Matala ya que Robocoach. Matala ya que Robocoach. Matala ya que Robocoach. Matala ya que Robocoach. Gracias.